Las medidas anunciadas por el gobierno cubano para impedir la diseminación de la COVID-19 en el país reciben el respaldo de la población. Durante la semana próxima y por espacio de 30 días quedará suspendida la entrada de turistas a la isla y la salida al exterior de nacionales. Todo lo que hacemos es para poder combatir, no solamente con los sistemas que están previstos, sino también con la interacción del pueblo en cumplimiento de lo que se adoptó en los acuerdos del Consejo de Estado. Como está la pandemia mundialmente ha sido una medida con un rigor y una explicidad correcta y una explicación en todos los sentidos, tanto en el trabajo como en la laboral, como cuentapropista y empresarial. Todos estamos de acuerdo con esa medida. Yo entiendo que eso va a ser un freno para no tener que ir a la segunda o tercera fase. Así que yo entiendo que es correctísimo. La limitación del movimiento en frontera obedece a la necesidad de evitar que ascienda el número de casos confirmados con el coronavirus en territorio nacional. Hasta el momento se han identificado 25 personas y solo se reporta el fallecimiento de un paciente de nacionalidad italiana. Con información de la oficina en La Habana, Cuba, Noticias Xinhua.